Y luego de un Consejo de Seguridad en el municipio de Saravena, el ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de mil millones de pesos por alias Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las disidencias de la FARC y quien sería el responsable del atentado terrorista en Saravena. El mismo ministro de la Defensa, junto a la cúpula militar, realizó un Consejo de Seguridad en Saravena luego de la detonación de un carro bomba, donde resultó muerto una persona y 20 más heridas. También resultaron afectados 100 locales comerciales. Es importante señalar que quisiéramos también expresar el nivel de afectación. Allí, desafortunadamente, fue asesinado el guardia de seguridad del ICA, Simeón Delgado Ruiz. A él y a su familia, nuestras condolencias y toda la solidaridad. Han quedado más de 100 establecimientos comerciales y viviendas afectadas. Las instituciones públicas que prestan un servicio como el ICA a los ganaderos, o como el ICBF a los niños, o como la terminal de transporte a los ciudadanos que quieren ir de un sitio a otro, se vieron afectadas por un acto demencial. A esas víctimas hacemos un reconocimiento. A los afectados también por este hecho que enlutó esta madrugada a Saravena. Según el ministro de la Defensa, Diego Mulano, el atentado terrorista fue planeado y financiado desde el territorio venezolano. De acuerdo con lo que ha sido señalado, después de la información de inteligencia recopilada a lo largo de estas horas, se conoció que este acto terrorista fue planeado y financiado desde Venezuela por parte de este cabecilla, alias Antonio Medina, en coordinación con alias Arturo y Alas Ferley. Todos miembros de las disidencias de la FARC en una actuación criminal que se viene dando desde hace ya varios meses en una disputa con este otro grupo criminal del ELN. Los explosivos utilizados para esta acción terroristas fueron trasladados a Colombia desde Venezuela y está en investigación si inclusive el auto, la camioneta que fue robada en Colombia fue ensamblada del otro lado de la frontera. Es materia de investigación este último hecho. En el Consejo de Seguridad se anunciaron algunas medidas que se tomaron para el Departamento de Arauca. Por eso, frente a esa actuación criminal y terrorista, se han tomado decisiones de fondo, pero también de respuesta a esa coyuntura. En primer lugar, lo que se ha determinado en este Consejo de Seguridad es el fortalecimiento de las inteligencias y las operaciones por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Un grupo especial de inteligencia, en una burbuja especial de inteligencia, está trabajando y reforcerá el trabajo para lograr desmantelar las estructuras criminales de las disidencias de la FARC y del ELN, porque los dos son los enemigos de Arauca, para capturar a sus cabecillas, que son los responsables, unos intelectuales desde el lado de Venezuela y los otros que materializan esas acciones criminales, como este atentado terrorista en Colombia. Y, por supuesto, para prevenir acciones terroristas, para prevenir esas acciones que tanto dolor, miedo y zozobra buscan generar. Por eso, se activa el mecanismo antiterrorista de forma permanente en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul y Saravena. Este mecanismo nos podrá asegurar que un oficial de la Policía Nacional estará designado para coordinar con todas las agencias de inteligencia y revisar a diaria alertas de terrorismo y de prevención frente a esas actuaciones en los diferentes cascos urbanos. Por el momento, se mantienen todos los dispositivos de seguridad en esta región del país. Se mantienen todos los dispositivos de seguridad que fueron desplegados en el Consejo de Seguridad del día 3 de enero, con las operaciones especiales, con los puntos de control sobre las vías de Arauca. Pero también, con el fin de quitarle espacio a esos bandidos y a esa potencial acción que quieren tener, pues se toman, por supuesto, acciones para, con la ciudadanía, poder recibir información y ofrecer claramente recompensas frente a los que son responsables. No solo de este acto terrorista, sino de las acciones de las últimas semanas. El Gobierno Nacional ratificó y aumentó la recompensa por algunos cabecillas de las disidencias de la FARC y del ELN. Por eso se ofrecen y se ratifican estas recompensas. En el caso de los cabecillas de las FARC, alias Pescado, hasta 500 millones de pesos, alias Arturo, hasta 500 millones de pesos. En el caso del ELN, alias Pájaro, hasta 300 millones de pesos, alias Gavilán, hasta 500 millones de pesos, alias Culebro, hasta 500 millones de pesos y alias Pablito, que también opera desde el otro lado de la frontera, principal cabecilla del ELN, hasta 4 mil millones de pesos. El Gobierno ofreció una recompensa hasta de mil millones de pesos por el comandante del Frente 28 de las disidencias de la FARC. En el caso particular de hoy, después de las informaciones de inteligencia, se dará una recompensa para quien suministre información que lleve a la captura de alias Antonio Medina de las disidencias de la FARC, presunto responsable de este atentado terrorista, hasta por mil millones de pesos. Los municipios de Arauca, Fortul, Araujita y Saravena, se decretó el toque de queda en las horas de la noche por tiempo indefinido.